buenos días pues nada volvemos al hospital mirad hoy por fin me infiltran el brazo y me quitan ese dolor si ya lo veo así que y tenemos un médico a las 10 y el otro el de la rodilla a las 12 a ver si ya ha visto la resonancia y que he decidido hacer con mi rodilla que también podría cambiarme la por una que estuviera bien o sea no una prótesis sino quitarme la pierna ponemos una buena y ya está pero creo que eso todavía no se hace no clara el trasplante de pierna aún no está inventado hay prótesis no 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 pero bueno tras plantar los riñones que plantean que trasplante en las piernas y total es lo que hay vamos a ver pues nada ya os contaré si esta vez duele tanto como la anterior que ha pasado aquí están los árboles como con telas de araña o cosas raras blancas pues eso ya me han sacado la sangre ahora la están centrifugando y luego la mete ya os contaré lo la experiencia esta vez bueno pues he ido por un pinchazo y me lleva dos es que me han pinchado en la rodilla ácido y alurónico para aguantar ya me han citado para quirófano y todo de la rodilla del codo para dentro de mes y medio dos meses el día no es el día pero pone la hoja pero bueno mes y medio dos meses para ver el resultado del codo y tengo que decir que está bien o sea me duele pero no sé igual que la otra vez me pilló un poquillo más flojeras y me ha hecho el médico que de aquí a la operación tengo que perder 10 kilos sí o sí así que tengo que ponerme todavía más en serio para perder esos 10 kilos macho que sigue haciendo ejercicio que me está yendo muy bien que estoy ganando mucha masa muscular que es bueno luego y me ha puesto el gel este el hialurónico este para que yo luego resista o sea yo ahora aguantar el dolor hasta que me operen que aquí puede tardar la cosa para que contarte no creo que vayan rápido pero bueno otro trago pasado acompañante de médicos bueno pues ya estoy en casita y ya toca hacer reposo es que ahora no puedo cogerlo con la otra mano y este meta para la cama la cámara mirar como tengo una rodilla a ver que la tengo tapa es ahí a reposo para que haga efecto lo que me han puesto y en el brazo no sé si lo vais a ver se está preparando ahí un moratón donde me han sacado la sangre bestia y ahí que no me puedo quitar eso hasta mañana así que hoy tranquilidad buenos alimentos y a cuidarme que es lo que toca buenas noches bueno pues aquí estoy con el brazo en una almohadita la pierna en otra reposo no queda de otra mañana ya puedo romper el reposo la parte macho que hicieron la semana de reposo pero que hoy fuera el día más y ya mañana podría hacer no vida normal por supuesto no podría gimnasio en la semana ni por la rodilla ni por la ni por el brazo básicamente pero podría inglés y puedo hacer salir a comprar y todas esas cosas cuando la semana no puedo cargar peso por el brazo y hacer cosas relativamente durillas pero bueno yo me apaño me voy apañando con la izquierda a ver resumen yo tenía ahora las 10 no me acuerdo y cuando no me acuerdo del brazo y cuando lo doblo es que duele es que no me puedo quitar la pegatina esta esta mañana la pegatina digo la tirita a ver yo tenía ahora las 10 para el plasma y a las 12 con el doctor de la rodilla entonces claro yo iba mentalizada para el plasma que separan la sangre te meten en un liquidito amarillo que queda pues eso es lo que te meten ya no me acordaba de la última vez imaginaros pensar que metían lo que era la sangre pero no te sacan el lo amarillo el suero yo que sé el plasma y lo demás lo desechan bueno pues he entrado me han sacado sangre que por cierto no sé si lo vais a mirar el moratón que me está saliendo que salvajada bueno me ha sacado sangre la han metido en la centrifugadora y me ha llamado el otro médico al rato a los 20 minutos o así me llama el otro médico el médico de la rodilla pero yo no tenía ahora hasta las 12 y me ha extrañado porque eran las 10 y 20 o así lo bueno que raro digo pero bueno igual como ha dicho la doctora que ya que estaba aquí me vería antes pues entro el caso es que he entrado y me veo al médico que me dice túmate la camilla y claro siempre me voy me mira la rodilla y tal no y joder qué turpe que soy y nada y de repente veo que estaba el plasma allí y veo entrar a la otra doctora y me dice mira te lo vamos a hacer ya yo te pongo el plasma y él te hace la visita y así ya te puedes ir y no te esperas aquí hasta las 12 yo flipando total que me pone la doctora el plasma mientras el médico iba mirando la resonancia y todo no con la historia está en él mira la resonancia la otra me pone el plasma que no sabéis lo que duele porque es que ni anestesia local sabéis ese spray que te ponen a veces que es anestesia bueno pues ni eso me ha puesto es que me vais a ver la mano iba a molestaros no sé me ha puesto el plasma y yo me he quedado con unos lagrimones y la enfermera súper maja me ha dado un trapito me ha limpiado las lágrimas porque claro con la yo soy diestra entonces tiraba a mover la derecha pero no podía del dolor y entonces el médico bueno se ha levantado después de que se ha ido la doctora y me dice a ver la prótesis si te la pongo ahora en 10 años hay que cambiarla entonces con tu problema de alergia a la anestesia es un procedimiento un poco tonto o sea tonto si no hubiera más remedio te la pongo y te la pongo pero hay otras opciones entonces la opción que hay es como se me está arqueando la rodilla o sea vosotros acordáis las películas de vaqueros que tenían las piernas así como arqueadas bueno pues eso es lo que me está pasando a mí el médico ya me lo propuso otra vez y esta vez es lo que ha decidido hacer va a cortar un trozo de la tibia va a enderezar la pierna porque claro por un lado se está desgastando más por la parte interior por eso se está arqueando y entonces se juntan más los huesos lo que quiere hacer es bueno pues cortar tibia enderezar la pierna y ponerla recta primero una y después la otra va a empezar con la que tengo peor obviamente que es la izquierda ya me ha dado todo ya me ha dicho ya me ha pedido cita para el anestesista y me ha dicho cuando te llamen para cita el anestesista te haces el preoperatorio así que esperar que me llamen del anestesista le he dicho esto tarda no me ha dicho hombre no tarda tanto yo no sé para este hombre lo que será no tarda tanto pero toca esperar entonces ya que estábamos ahí me dice el dolor como es le he dicho que el dolor es fuerte pero que yo estoy haciendo ejercicio que no es de impacto por supuesto pero que claro que hago sentadillas y tengo que doblar la rodilla y duele y me sufre y me dice claro normal dice sigue con el ejercicio pero te voy a poner ácido hialurónico para que el tiempo hasta que te operemos o sea que supongo que eso dura o dura mucho la operación será más pronto la zona esta que tienes mal se te cubra te hace una capa porque es como espeso y te cubre la zona un poco para evitar si esto no se puede hacer muy a menudo pero bueno como ya te voy a operar pues prefiero ponértelo y así ya lo tienes yo pues perfecto no hay ningún problema me ha puesto el ácido que por cierto picaba pero no ha quedado dolor ha picado y bueno hoy estoy dolorida por los dos pinchazos me duele más el brazo tengo que decirlo pero bueno por lo menos está ya la cosa mejor y nada y ahora ya pues a esperar a esperar y nada más o sea no hay más que hacer el lunes me voy a Andorra a llevar a mi madre pasar el cumple con mi nieta estaré dos días y me bajaré porque yo sigo teniendo vida aquí sigo teniendo cosas que hacer aquí además si me llaman de anestesia o me llaman de algún médico me llaman de algo pues tengo que venir obviamente y prefiero estar aquí que no venir corriendo y que me pase cualquier cosa y más cositas que os quería contar pues nada mi madre ayer estuvo pochilla ya lo dije hoy está mejor y ayer ya estaba un poquito mejor y hoy ya está mucho mejor y ya pues nada ya nos queda nada jueves viernes a cuatro días y nos vamos o sea que todo hecho de hecho cuando veáis este vídeo yo ya estaré casi que aquí o sea ya estaré otra vez en casa ya sabéis que yo llevo los vídeos con una semana de atraso primero porque me va mejor y segundo porque bueno pues si algún día no estoy bien o no puedo grabar pues no os dejo sin vídeos que ya os he quitado vídeos os he quitado cuatro vídeos y en el canal de recetas he quitado un vídeo a la semana o sea hago solo subo dos y alguna compra que subo extra los sábados pero de normal sólo subo dos vídeos ahí y tres en este canal Eva estás perdiendo dinero pues bueno posiblemente porque youtube paga una poco y si pierdes visualizaciones porque sube menos vídeos pierdes dinero pero lo estoy ganando en tranquilidad y en salud y esto también lo tengo que agradecer hoy intentaba contestar comentarios pero me ha sido materialmente imposible pero espero ahora cuando ya vuelva mi vida a la normalidad volver yo a la normalidad también contestar comentarios estar más activa y eso ahora estoy disfrutando de mi madre para que os voy a engañar estoy disfrutando de mi mamá esta noche me ha llamado mi hermana Miriam hemos estado hablando con ella un buen ratito y hablo con la Ana hablo con mi hijo Jorge hablo con Juan Diego que el pobre ayer tuvo un colico nefrítico pobre te estaba jodidillo pero bueno cosas normales cosas que nos pasan a todos pero bueno lo que ves que yo las cuento y dirán no es que tu casa solo pasan cosas malas no coño que también pasan cosas buenas Juan Diego está trabajando Juan Diego está trabajando Juan Diego está trabajando la verdad está trabajando todos tienen su casa su vida su futuro o sea pasan cosas buenas pero claro no voy a repetir todo lo digo ay es que mi niña trabaja pues oye las familias que tengan a sus hijos parados porque no encuentran trabajo pues dirán oye vale ya está bien ¿no? que sí que tus hijos son muy espléndidos que tienen trabajo pero el mío no es que lo quiera este no encuentra entonces es hacer daño gratuito entonces yo cuento pues lo que pasa pues cuando empezaron a trabajar pues mira en cuanto trabajo va a trabajar perfecto la da un colico a Juan Diego pues mira la da un colico es lo que hay en la vida tal y como es y nada yo dada la hora que es me voy a ir a dormir a ver si a ver cómo durmo esta noche tengo que tener el brazo en alto la pierna en alto yo no sé esta noche cómo voy a poder dormir y mañana tengo inglés y quiero ir aunque no pueda escribir por lo menos voy a clase así que ya os contaré mañana vale no os vayáis que vemos el jueves buenos días bueno nos vamos ya a clase de inglés que ya toca mami a ver las calles están llenas no sé si salí demasiado pronto o demasiado tarde porque claro hay tanta gente que me sorprende hasta a mí misma pero todavía no pillé tantos niños del cole pero hoy hoy sí y bueno como habéis visto hay mercado así que cuando salga de inglés me vendré para casa y iré al mercado con mi mami mirad llevo paraguas está negro esta noche ha llovido espero que no llueva porque voy andando básicamente pero es que para aparcar allí es una locura y al precio de la gasolina andar va muy bien por eso todo para el bolsillo y para el corazón llegué a caminar que nada que son 10 minutillos que tampoco no es una cosa pasa que en coche va uno más cómodo pero bueno ir andando evitas contaminación gastos absurdos y haces ejercicio que es bueno por cierto el brazo me duele bastante menos pero la noche ha sido horriblemente larga por la postura por el dolor por todo están poniendo por aquí unas casetas y no sé ni para qué serán que no sé si es que van a hacer alguna cosa pero vamos que están llenando esto de casetas y voy a ver si me entero porque hay un cartelillo a ver si me entero de qué van a hacer oye que estaría bien así hacemos algo diferente para el fin de semana y aquí estoy yo con mis paraguitas porque ha empezado a chispear y digo yo verás tú que hoy paseo el paraguas pues mira al final no lo voy a pasear pero la gente me mira como a cuatro gotas chiquilla ¿para qué usas paraguas? bueno por su motivo tendrá alguna verdad y nada que voy a entrar al mercado a comprar el pan porque como se agarre a llover ya no vamos a salir ni al mercado y nada y esto sigue haciendo ruido con las casitas bueno pues ya estoy en la camita ya se ha pasado otro día más hoy ya sabéis que no estoy muy allá no tengo muchas ganas de grabar por el dolor y tal de hecho mirad ya aguanto un poco el móvil con el brazo me he quitado ya las tiritas y no se ve pero tengo un pequeño demorado por ahí mucho demorado por aquí y en la rodilla no tengo nada afortunadamente pero he mejorado la movilidad del brazo todavía según qué movimientos que hago involuntarios me duele cuando los involuntarios pues como los hago bien y tal pues no me duele pero bueno mañana voy a la doctora de cabecera estoy harta de médicos de verdad estoy harta no puedo más mañana voy a la doctora de cabecera a ver si ya se puede ver los resultados de la resonancia espero que sí porque me quitaría un montón los nervios pero bueno toca esperar y ver qué pasa por lo demás todo por normal madre está mejor que he estado un par de días para chuchilla como ha refrescado un poco pues ella ya está bien y estamos yendo a pasear cada noche y la tele que se oye es la del comedor la de mi madre la tiene muy muy alta tengo que cerrar la puerta de detracción para poder dormir pero bueno es normal con la edad se pierde la vista el oído todo pues eso que aquí voy a dejar ya el vídeo que no salga muy 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 largo para que no os aburráis de mí hasta mañana un beso lo antigamos es nada un beso para que no salga que no salga su partido y p